La gobernadora Evelyn Salgado Pineda asistió a Campeche al quinto informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien destacó el apoyo sin precedentes para los estados del sur como guerrero, que se ha reflejado en la disminución a la pobreza y beneficio con los programas del bienestar. La jefa del Ejecutivo Estatal agradeció al presidente de México por el gran respaldo y cariño hacia el estado, porque durante cinco años su apoyo ha tenido grandes resultados para el desarrollo y bienestar de las y los guerrerenses. En su informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el apoyo a los estados del sur como guerrero seguirá vigente. En estos estados, con mayor marginación, mejoraron de manera deliberada las condiciones de vida y de trabajo, porque además recibieron más recursos del presupuesto mediante los programas de bienestar y al mismo tiempo han sido los más beneficiados por la inversión pública, inversión pública nacional. Según el Coneval, de los 8.9 millones de mexicanos que salieron de la pobreza, 200 mil están en Guerrero. Más de un millón 100 mil guerrerenses se han beneficiado de los 36 programas y subprogramas sociales federales del bienestar, lo que indica que al menos un miembro de cada hogar de Guerrero está dentro de los esquemas de apoyo. La gobernadora de Guerrero felicitó al presidente de México por su quinto informe de gobierno y reiteró su agradecimiento por el apoyo incondicional a esta entidad. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.